desde la unidad de Instituto Nacional de Salud le damos la bienvenida continuando con temas en bien de la comunidad vamos a presentar a la licenciada en psicología Gisela Gómez Camones que labora en el servicio de psicología de nuestra institución quien presentará un tema muy importante en estos tiempos sobre todo promoción y prevención de la salud mental en los adolescentes en tiempo de pandemia con usted la licenciada Gómez puede empezar licenciada muchas gracias por la presentación y muchas gracias también por la invitación sí como usted dijo vamos a hablar acerca de un tema muy importante y a veces como que dejamos un poquito de lado esta parte de aquí que es la prevención y la promoción sobre todo en el área de salud mental eh no sé si se puede compartir pantalla sí ¿verdad? Puede compartir pantalla Sí, listo. Ahí está. Como les mencionaba vamos a hablar un tema muy importante y a veces como que dejamos un poquito de lado como es el caso de la prevención y promoción de la salud mental en adolescentes pero antes de entrar de lleno a este tema de aquí tenemos que conocer un poquito eh con qué tipo de población nos enfrentamos es decir la población es adolescente sí pero a la vez también es una población que tenemos que conocer qué es lo que pasa con esta población eh cómo funciona de repente la dinámica eh emocional de esta población y sobre todo cómo es que esta población adolescente maneja toda esta situación actual que se viene como es el caso de la pandemia ¿no es cierto? entonces vamos a empezar por definir qué es la adolescencia la adolescencia según la Organización Mundial de la Salud en 1990 nos dice que es un periodo que se comprende entre los 10 y 19 años y es una etapa compleja de la vida que marca la transición de la infancia al estado adulto y ella se produce o en ella se producen cambios físicos psicológicos y biológicos intelectuales y sociales ¿no es cierto? nos hace una división la adolescencia temprana de 10 a 14 y la segunda que es la tardía que sería entre los 15 y los 19 años pero ¿qué nos dice eh un informe de 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 state of the world children eh que se expresa que es un poquito complicado definir lo que es la adolescencia ¿por qué? por otras razones importantes y esta de aquí es como que se se adapta un poquito más a nuestra realidad desde mi punto de vista porque nos dice de que primero va a depender mucho de las experiencias individuales de cada uno en este periodo ya que cada adolescente pasa por diferente tipo de experiencias y así pasan por una experiencia similar pues automáticamente cada persona lo percibe de diferente manera ¿no es cierto? el segundo factor que implica es tiene que ver más con un tema a nivel cultural por ejemplo eh de repente eh si hablamos adolescencia universal aquí a los dieciocho diecinueve veinte años a veces el el adolescente bueno el ya el joven sigue viviendo de repente en la casa de sus padres mientras que en otras culturas de repente en Estados Unidos en Europa como que ya es muy raro que una persona de esa edad esté viviendo con los padres ¿no es cierto? entonces no hay totalmente un consenso así por unidad de exactamente qué puede ser la adolescencia o hasta qué etapa se viene comprendiendo por ejemplo ahí nos dicen ¿no? el hecho de contraer matrimonio de qué edad a qué edad a qué edad a partir de qué edad se puede hacer el comienzo del consumo de bebidas alcohólicas desde qué edad se puede vender de repente a los eh a los de aquí a los mayores de edad de dieciocho para arriba pero en otros países es diferente y el tercer factor se refiere eh digamos a que a veces no se respeta lo establecido legalmente para los niños porque si bien es cierto hay una ley que protege ¿no es cierto? al niño y al adolescente pero sin embargo vemos en las calles que los niños y los adolescentes están trabajando o a veces son sometidos a esta explotación infantil ¿no es cierto? entonces definir exactamente qué es una adolescencia va a tener que ver eh muchas cosas para poder decir esto realmente es la adolescencia ahora ¿qué nos dice eh digamos el Minsa en este en este en este publicé en esta publicación que sacó en el dos mil veinte? nos menciona algo muy importante y lo puse ahí porque quería compartirlo precisamente con ustedes acerca de la situación de la salud mental de niños, niñas y adolescentes. Nos habla aquí de que miren eh los resultados epidemiológicos que se realizaron en el Instituto Nacional de Salud Mental entre dos mil tres y dos mil catorce dan cuenta de que anualmente en promedio el veinte punto siete por ciento de la población mayor de doce años padece de algún tipo de trastorno mental siendo la prevalencia de problemas de salud mental aún mayor. De acuerdo con los resultados del estudio epidemiológico de salud mental en niños y adolescentes en Lima y Callao el porcentaje que presenta problemas de la salud mental por grupo de edades es el siguiente. Niños de uno punto seis a seis años el veinte punto tres. Niños de seis a diez años dieciocho punto siete por ciento. Niños de once a catorce años el catorce punto ciento siete por ciento. Ahora, la salud mental implica no solamente problemas emocionales, problemas contextuales, sino también implica lo que es por ejemplo aquellos que son víctimas de violencia, que pues definitivamente tienen una secuela tanto emocional como contextual. ¿Qué nos dice esta encuesta nacional sobre las relaciones sociales de en el dos mil diecinueve que han sido afectadas por maltrato infantil familiar psicológico físico? Nos habla de niños y niñas de nueve a once años afectados. Alguna vez el sesenta y ocho punto nueve por ciento. Miren qué alto. Últimos doce meses el treinta y ocho punto siete por ciento. Los adolescentes entre doce y diecisiete años alguna vez en su vida el setenta y ocho punto cero por ciento. Sufrió violencia física y psicológica en los últimos doce meses el cuarenta punto cinco por ciento. Fue víctima alguna vez de violencia sexual el treinta y cuatro punto seis por ciento. entonces aquí viene una interrogante. ¿Con qué tipo de población nos estamos enfrentando? Con una población que de alguna manera esta etapa de la infancia y esta etapa de la adolescencia ha sido dañada de muchas maneras. ¿No es cierto? Ahora, el adolescente ya llega así. Pero ¿qué es lo que sucedió el año pasado? El año pasado en el mes de marzo automáticamente el adolescente con esto, con este cargamontón emocional, digamoslo así, automáticamente le toca asumir de la noche a la mañana una pandemia. ¿Verdad? ¿Qué pasa con esta pandemia? De un momento a otro se cerró el colegio, ya no hay clase. Se cerraron los centros comerciales, las calles vacías y automáticamente todos en confinamiento, todos a respetar esa cuarentena, todos estar dentro de la casa. En un inicio el adolescente o el adolescente, ¿Qué es lo que dijo? ¡Qué bueno! No voy a clases, ¿Verdad? Contentos ellos. Pero conforme van pasando los días, ¿Qué sucede? Ya el estrés también empieza a tener un gran peso en ellos. Ahora, ¿Cuáles van a ser las repercusiones? Las repercusiones van a tener que ver muchísimo con el manejo que los padres puedan tener de la situación y cómo ellos van a transmitir todo eso a los hijos. ¿Sí? Tomemos en cuenta de que los adolescentes, niños y adultos mayores son más vulnerables. Por lo tanto, va a haber un incremento en la prevalencia de síntomas psicológicos. Hablamos de estrés, de ansiedad, tristeza, depresión, adicciones. Adicciones, entiéndase, no como el hecho del consumo de la marihuana y todo eso, sino, por ejemplo, en una ciberadicción que hoy día vemos, pues, casos muy frecuentes en los adolescentes que están pegados a la computadora, ¿No es cierto? O mamitas o papitos que dicen, mi hijo está en clase, pero está con el celular al costado. O de repente lo he encontrado que está en clase, pero tiene ventanitas abiertas de videojuegos, ¿No es cierto? Ahora, y de trastornos mentales entre la juventud. Las consecuencias en los adolescentes pueden ser más prolongadas. Y efectivamente, ¿Por qué? Porque va a depender de muchos factores, no solamente de la edad, el nivel académico, exigencia de discapacidades, antecedentes y trastornos mentales, bajo el nivel social, sino como les decía, va a tener que ver todo un contexto. Y en base a este contexto es que el adolescente también va a ir respondiendo. Los problemas a nivel de salud mental en adolescentes con una prevalencia elevada son las tentativas de suicidio, ojo con este punto, problemas de conducta alimentaria, cuadros de depresión, con sintomatología, irritabilidad, desmotivación constante, ¿No es cierto? A veces nos encontramos con los adolescentes en donde pues están todo el tiempo de repente durmiendo, no quieren hacer nada, tenían buena nota, ahora en el colegio han bajado totalmente las notas, no quieren hacer las tareas, no envían las tareas a tiempo, y a veces lo primero que uno dice es ocioso, eres un flojo, no quieres hacer la tarea, levántate, pero no me percato de que mi hijo de repente puede estar teniendo esa sintomatología de depresión, ¿No cierto? Y solamente empiezo a juzgar y a catalogarlo de una manera negativa, sin darme cuenta, incremento el malestar que mi hijo viene teniendo. Ahora, ¿Cuáles son los problemas o las dificultades o los inconvenientes que los adolescentes vienen presentando con mayor frecuencia? Pues creo que la imagen es bastante obvia, ¿No cierto? Tenemos un tema de depresión, tenemos un tema de ansiedad, y muchas de estas veces, y eso también lo digo por experiencia propia, ¿Qué hace el adolescente por ansiedad? Empieza a comer, comer y comer, y obviamente viene un sobrepeso, viene una obesidad, y son situaciones que ya el adolescente no lo hacen sentir nada cómodo, o de repente por el contrario, se va al otro extremo, en donde ya no quiere comer absolutamente nada, ¿No cierto? Y empieza un trastorno, un cuadro de conducta, un cuadro, digamos, de trastorno de conducta alimentaria, o de lo contrario, me siento tan abrumado dentro de este confinamiento, estoy tan aburrido, que no sé qué hacer, no sé cómo manejar las emociones, y automáticamente me prendo en el celular, sin tomar en cuenta los riesgos que esto puede generar. ¿Qué sucede? Hay muchas causas, ¿Verdad? Como les decía, en un primer momento, ¿Qué pasa con el con la familia? De un momento a otro, se nos vino la pandemia, se nos vino el confinamiento, y todos encerrados, y fue como un compartir y un conocer nuevamente a la familia, porque sí, yo sabía que estaba mamá, yo sabía que estaba papá, yo sabía que estaban los hermanos, pero como cada uno está trabajando, cada uno está estudiando, estamos solamente los sábados y domingos, como que sí, los conozco, pero no a fondo, ¿No es cierto? Y el hecho de estar ahora en confinamiento ha hecho de que nos conozcamos mucho más, pero ¿Qué sucede con las familias estresadas? Hablamos de papá y de mamá. ¿Qué pasa cuando papá y mamá no manejan sus emociones frente a toda esta situación? Lo primero que van a hacer es irritarse, es gritar, van a empezar a estar aislados, etcétera, etcétera. ¿Y qué es lo que va a ir viendo el adolescente? El adolescente va a ir viendo esas reacciones, el adolescente va a ir viendo esas manifestaciones de papá y de mamá, pero también va viendo algo muy importante, cómo mamá y papá manejan una situación y voy aprendiendo que las situaciones se tienen que enfrentar de esta manera. Si mamá, papá empiezan con irritabilidad porque la situación les preocupa, porque de repente pues ya no hay de repente trabajo, no hay mucha solvencia económica, empiezan con el negativismo, gritan, de repente por ahí pues se comienzan a pegar, a tirar las cosas. Ellos también aprenden que uno tiene que expresarse de esta manera y ellos también se sobrecargan. Ya no solamente es la carga que el adolescente tiene, digamos, por sus propios problemas, sino a esto se suma el entorno familiar y el adolescente es quien se sobrecarga mucho más, ¿no es cierto? Cierre de centros y espacios de compartimiento social, hay un aislamiento social, es decir, el adolescente o todo el ser humano de por sí, no solo el adolescente, es un ser bio-psicosocial, ¿verdad? Y el adolescente es la etapa, o la adolescencia, perdón, es la etapa en donde se le da mayor importancia a este grupo social. Y si me lo cortan de la noche a la mañana, ¿qué pasa? ¿No es cierto? Ya no solamente es esto, porque ves, a veces veo a mamá que explota, a papá que explota, veo conflictos entre ellos, veo de repente los hermanos que cada uno está en su mundo, a quién le cuento lo que me está pasando. Antes lo hacía como de repente con mis amigos y ellos generaban un soporte ahí, pero ahora ya ni siquiera los puedo ver. Ahora de repente hasta me cortan el internet y me dicen, no, ¿sabes qué? Ya no puedes ver el internet, porque si no te dedicas a jugar. Ya no tengo comunicación con mi grupo social, ¿no es cierto? Hay una pérdida de costumbres y rutinas diarias, de repente en los fines de semana salía a correr, a manejar bicicleta, ahora que me dice, no porque te puedes contagiar, quédate en casa. ¿Y qué hago en cuatro paredes? ¿No es cierto? La convivencia familiar o el confinamiento como ya lo expliqué, el sedentarismo. Ahora todo el tiempo, mañana, tarde y noche, en la computadora, mañana, tarde y noche sentado, mañana, tarde y noche echado, y muchas cosas más. Y eso incrementa también el tema de sobrepeso. Y más, si soy ansioso, empiezo a comer, 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 no hay una actividad física y automáticamente sigo y sigo subiendo de peso, que choca. Autoestima, sí, pero también puede generar depresión, ansiedad, ya la tiene. ¿No es cierto? Incertidumbre sobre el futuro académico y laboral, actividades compulsivas vinculadas al internet. Y eso también lo menciono aquí un poquito con un tema de experiencia. Hay muchos chicos que ya están terminando el colegio. Y el no saber qué hacer, qué carrera seguir, qué va a pasar de aquí en adelante, pero si sigue la pandemia, cómo voy a estudiar algo que sea rentable, que no es rentable, qué hago y automáticamente esa preocupación a que los lleva estar todo el tiempo vinculados al internet. Y ojo con este punto que les voy a decir, que el adolescente no solamente está, digamos, en el internet o en el uso inadecuado del internet por un tema, digamos, de preocupación sobre mi futuro. Si no, a veces también me sirve como un escape, porque no quiero ver la realidad que tengo acá. La realidad es de gritos, es de repente llamadas a pensiones, en donde yo estoy todo negativo, mientras que cuando me aferro al internet, me distraigo de todo eso. ¿Sí? Y no debería de ser así porque hay una familia que se supone que debería generar ese soporte ahí. Ahora, ¿qué pasa? Como les decía, en la parte nivel de familia, hay escasa atención a las necesidades emocionales. Y eso lo digo no solamente porque hay estudios que lo han demostrado, sino también porque, digamos, por la experiencia, porque los papás vienen, comentan, los mismos adolescentes cuentan, comentan, muchas veces los papás quieren, digamos, que los hijos sean los mejores. Y eso me parece muy bien. Pero a veces no es la forma, pero a veces no es el modo. Porque a veces en ese querer que tú seas el mejor, me aboco a exigencias y exigencias. ¿Qué implican esas exigencias? Que esas exigencias automáticamente sean solamente ver lo negativo que tú tienes para que tú te corrijas. ¿No es cierto? ¿Qué generó eso en el adolescente? Pues automáticamente que yo sigo siendo todo negativo. No hay positivo. O de repente por ahí, este, terminé de limpiar la sala, terminé de ordenar mi cuarto, ya voy a descansar y me siento de repente a mirar la televisión. Viene mamá o viene papá de la calle y me dicen, eres un flojo, eres un ocioso, todo el día paras mirando la televisión. ¿No es cierto? Y el adolescente, ¿qué dice? Pero ni siquiera se dio cuenta que limpié la sala. Ni siquiera se dio cuenta que ordené mi cuarto. Porque todo sigue enfocándose, tengo que corregirte para que esté hace el mejor. Enfermedad de uno o varios miembros del entorno familiar. Si el adulto de por sí se preocupa cuando uno de sus miembros de familia está, digamos, pasando por un problema de salud, ¿no es cierto? Imagínense el adolescente cómo lo percibe. El adolescente se asusta más y a veces, muchas veces, perdón, este adolescente desde su, digamos, desde su etapa adolescente, le toca como que dice guardar todas las emociones para empezar a hacer el soporte de papá y de mamá. Mejor me quedo callado. ¿Para qué los voy a preocupar más? He visto a mi mamá que llora y llora. Sí, yo también quería llorar, pero mejor ¿para qué? Tengo que decirle a mi mamá cálmate. Y a mí me tocó guardar todo eso. ¿No es cierto? Y no es así. Riesgo de acoso o abuso. Y aquí sobre todo hay en temas, digamos, donde hay familias extensas, ¿no es cierto? Donde viven los tíos, los primos, etcétera, etcétera. Se está dando un incremento de esos temas de acá, de lo que es el abuso sexual infantil o el acoso. En lo que es la parte del colegio, pues, hay una escasa interacción con el entorno social, cambio de metodología en la enseñanza, ausencia del compartimiento social, cambio de la metodología de enseñanza, en el sentido de que, pues, de la noche a la mañana, de lo que yo de repente me sentaba en la carpeta a compartir con mis compañeros, ahora tengo que pasar solamente a algo totalmente virtual. Fue difícil para el docente, siendo adulto, sí, pero también lo es para el adolescente. Y aquí vemos también otro punto importante en donde los adolescentes, a veces, por el tema de que suben de peso, tienen vergüenza de que los vean. No quieren prender su cámara. Son muy tímidos. No quieren estar ahí frente a la cámara. Y prefieren apagarlo. Y muchas veces nos dicen en consulta, no, es que tengo miedo. Y no me gusta la cámara. Pero el profesor te ha dicho, el profesor dice de que si no prendes la cámara te va a desaprobar, no importa. Pero no quiero. Puede más ese miedo, puede más la inseguridad, puede más, digamos, ese temor a que los demás me puedan ver. ¿Sí? Hay menos relaciones presenciales, menos actividades de recreación y ocio, menos actividades extracurriculares, ¿no es cierto? Y pues obviamente hay una inmadurez total. Porque a veces hay papás que de un extremo, en donde te fijo ahora, pasan al otro lado. Pero ¿para qué me hago problemas? Y pues ya no quiere, no quiere. Y ya mejor yo hago mis cosas y estoy más tranquilos. ¿Y dónde está el colocarle reglas, normas, el poder hacer que ellos asuman responsabilidades? Se van perdiendo por evitarme problemas. Y esa tampoco no es la solución. Antecedentes de trastornos psiquiátricos. Si de repente tengo familiares que han tenido de repente problemas psiquiátricos, pues podría, podría, no olvido que, 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 podría generar que el adolescente también empiece a brotar con estos síntomas. Podría. ¿Sí? Consecuencias. Bueno, cambios en los hábitos saludables y la rutina, escasa interacción positiva. Hay un uso compulsivo del internet, juegos, redes sociales, manifestaciones de una baja autoestima, dependencia de refuerzos, uso del internet. Y aquí en esta parte me detengo un poquito porque muchas veces, o a veces, muchas veces, muchas veces, los hábitos que dicen, ya está bien, termina de limpiar y como recompensa que te doy, vas a estar una hora en el internet. O el adolescente pone la condicional. Ya, yo hago esto, pero me dejas estar en el internet de repente una hora más, o una hora y media más. ¿No es cierto? Entonces, lo utilizo como un refuerzo, sin percatarme que a largo plazo eso va a generar una dependencia. Sin darme cuenta de que a largo plazo eso es un daño para el adolescente. Y a veces yo digo, no, sí, pero yo lo controlo porque solamente está una hora al día. Y en las noches, él duerme con la luz prendida. Ya, y su celular no lo tiene ahí. Pero no entiendo por qué al día siguiente está con muchos sueños. Y por qué quiere y quiere estar con el internet. Tengo que también ir supervisando eso. Porque muchas veces, así como está en la imagen, digo hasta mañana me voy a dormir y estoy con el celular. Hasta altas horas de la mañana. Me tocó ver un caso, por ejemplo, de un adolescente que se quedaba hasta las cinco de la mañana con el internet, jugando, jugando y jugando. Y los papás no cuentan. Y llegó un momento en donde ya el adolescente o los papás cuando se dieron cuenta, le quitaron el internet. ¿Y qué pasó? Ya el chico se le enfrentaba a papá y a mamá. Entonces, ¿hasta qué punto puede llegar el no hacer que ellos asuman responsabilidades y nosotros poner límites en un primer momento, no es cierto? ¿Qué genera todo esto? Alteraciones en el sueño, sintomatología de estrés ni ansiedad, trastornos depresivos, episodios depresivos. Por ejemplo, cuando están pasando por un tema de duelo, perdieron un familiar muy cercano, por ejemplo. Conductas autolesivas. Y estas conductas autolesivas tienen mucho que ver con una pedida de ayuda de parte del adolescente. Es porque ya muchas cosas le están pasando que no las puede sostener y eso lo lleva erróneamente a decir, si me corto, me va a calmar todo esto que yo tengo o que yo estoy sintiendo por dentro. Obviamente es erróneo porque cuando me pasa el dolor, nada cambió, ¿no es cierto? Es una pedida de ayuda. Y los trastornos de conducta alimentaria que hoy en día se vienen incrementando cada vez más. Entonces, ahora sí, si ya conocemos qué es lo que pasa con este adolescente, vamos a hablar acerca de la prevención, perdón, prevención y promoción. Ahí le he repetido dos veces prevención y prevención. Que es una parte muy importante, pero también recordemos que la prevención se realiza antes de que el problema se establezca. Cuando la problemática ya se estableció, podemos hablar de un tipo de prevención, sí, pero que va a funcionar mucho más cuando ya este adolescente esté recuperándose poco a poco, ¿sí? Empezamos con el tema de los padres. Prevención. Como ya les comentaba hace un momento, son modeladores de conducta donde los hijos van aprendiendo. Si el padre resuelve los problemas a gritos, el hijo también entiende de que los problemas se tienen que resolver a gritos. Si tenemos padres que de repente frente a un conflicto se sientan, lo conversan, dialogan y buscan alternativas de solución, tengan por seguro que este adolescente también va a generar esa búsqueda de conversación para poder ver de qué manera soluciona su conflicto en conjunto de repente hasta con los padres. Aprenden habilidades de afrontamiento de situaciones difíciles, manejo de emociones y resolución de conflictos. Es importante la inclusión del adolescente en la toma de decisiones. ¿Cuántas veces hemos escuchado o de repente nosotros mismos como padres decimos, estamos en una conversación, viene el adolescente y se le dice, retírate porque estamos en una conversación de grande. Ándate a otro sitio porque ahorita estamos hablando de tu papá y yo. ¿No es cierto? Y el adolescente también quiere opinar y dice, no, 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 tú no, deja que nosotros decidamos, deja que nosotros veamos y resolvamos esta situación. Pero ya el adolescente también puede. Ahora, no les digo con esto de que de repente están pasando cerca de un tema, de repente de un problema legal entre papá y mamá, que se están de repente por separar y que el hijo va a intervenir. No. Pero sí lo puedo hacer partícipe de muchas cosas para que él también nos pueda ayudar e ir fomentando la resolución de conflictos y el poder agradecerle, el decirle muchas gracias por tu ayuda, muchas gracias por tu opinión. Fue muy importante, fue muy valiosa para nosotros, para que él también tenga esa confianza en sí mismo. Bueno, se debe hablar claramente sobre la pandemia, el COVID-19 y sus implicancias, sin términos peyorativos ni transmisión de temores. A veces los papitos suelen transmitirle esos miedos al adolescente. ¿No es cierto? Pero ¿y de dónde sacaste la idea que de repente si te asomas a la ventana te puedes contagiar de COVID? Es que mi mamá lo dice. No, es que mi papá nos ha dicho que querremos porque tenemos que estar aquí, no podemos ni siquiera asomarnos porque nos podemos contagiar. Y él lo dijo, lo escuché de mis papás. Entonces, las cosas como son. Sí, todos tenemos un riesgo de contagiar, pero si tenemos y tomamos las precauciones, los cuidados necesarios, eso no va a poder suceder. Pero no tengo por qué transmitirle ese miedo al adolescente, porque podría generar un cuadro de ansiedad más fuerte en él. ¿Sí? Puede ser el momento adecuado para empezar a delegar responsabilidades en el hogar para que se sientan partícipes del mantenimiento armónico de la familia. ¿Sí? Hoy en día encontramos a papitos que están muy sumergidos en la preocupación por el trabajo, en la preocupación por cómo salimos adelante y en la preocupación de cómo sacamos a los hijos adelante. material, 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 ¿no es cierto? O la parte física, 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 pero dejamos de lado esta parte emocional. Entonces, es importante ahora que estamos en una etapa de confinamiento, bueno, que las cosas ya están de alguna manera regresando a la normalidad, el que podamos aprovechar esos momentos en donde podamos delegar también responsabilidades. Pero no lo hace, pero no lo cumple. Ah, entonces tenemos que ver cómo se lo está diciendo. Una cosa es que yo le diga, ¿sabes qué? Vas a hacer esto de acá. Vas a limpiar, vas a hacer esto, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Y otra cosa es que le diga, por favor, ayúdame a hacer esto para poder terminar más temprano y de repente podamos tener un tiempo en donde podamos salir a dar una vuelta de repente al par. ¿Te parece? O de repente vamos a hacerlo los dos juntos. Es como yo se lo pueda pedir, ¿sí? Poner límites para el uso del internet y no utilizarlo como un reforzador ante el cumplimiento de alguna tarea. Puedo utilizar otros reforzadores, no necesariamente la comida y no necesariamente el internet, porque puedo generar un daño mayor sin darme cuenta, solamente para salir de paso en ese momento. Buscar actividades recreativas como la música, la pintura, el baile, escribir para generar espacio de compartir con los hijos, ¿sí? Y a la vez también estas actividades recreativas, por ejemplo, la música, el escribir, son buenísimos, porque también ayudan a canalizar las emociones que ellos están teniendo. ¿Qué pasa si de repente tengo un adolescente que está muy cargado por muchas cosas, está con tanta cólera, a veces les digo, ya, bójate la cara y listo, ya, o contrólate y ya está. ¿Y qué hago con lo que yo estoy sintiendo? ¿Qué hago con lo que yo tengo por dentro? Pero le puedo decir de repente, escribe, escribe lo que sientes. Pero no sé qué escribir, lo que se te ocurra, si no tengas sentido, simplemente tú escríbelo. Y a veces escriben, 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 y luego viene un, ¿no es cierto? Y ya, lo pude sacar. No hizo falta que se lo cuente de repente a alguna persona, pero sí lo pude sacar y pude canalizar lo que yo estaba sintiendo. Las relaciones sociales son importantes para los adolescentes. De repente, ok, vamos a poner de repente, o contáctate porque no te contactas con tu amigo, y conversan, ojo, porque yo voy supervisando, conversan de repente mediante una plataforma Zoom, hacen una reunión entre amigos, entre ustedes, para que ellos también puedan sentirse escuchados. Pero más no poder el reforzador como un, ya, tienes una hora de jueves, tienes una hora libre en el internet, no. Pero sí puedo fomentar esa parte de algo. Para los profesores, recalcar las medidas de protección y de la responsabilidad para evitar el contagio. Ahora, como ya, de alguna manera, se está regresando a la normalidad, hay muchos niños y hay muchos adolescentes que están comenzando a salir, que están comenzando a reunirse. ¿No es cierto? Y eso, ¿qué implica? Que a veces, no, no pasa nada, me quito la mascarilla, compartimos el vaso de la gaseosa, el mismo piquito de la botella y todo. ¿No es cierto? Pero no, tengo que fomentar, y tanto la familia también, para que ellos tomen conciencia de qué es lo que está pasando y cuáles son los riesgos de esa decisión que puedan tomar en este momento. Prestar atención a las conductas fuera de lo habitual. Los alumnos podrían estar encubriendo problemas psicológicos que conlleven a conductas de riesgo. Ojo con este punto. Hace unos meses, hace algunos meses, si mal no recuerdo, a inicio de octubre más o menos, el Instituto Nacional de Salud Mental, Noguchi, presentó un estudio muy interesante. Y dentro de ese estudio figuraban diferentes encuestas, y una de ellas era, por ejemplo, el grado de confianza que los adolescentes detienen a los padres. Y el resultado era, pues, en que, digamos, la confianza es baja. La confianza es baja. Entonces, ¿qué pasa con los padres? ¿Por qué no se establece ese grado de confianza? A veces son los profesores los que detectan el problema. A veces son los tutores. A veces son los amigos. Y los padres, no, ¿para qué se lo cuento a mamá si ya sé que va a gritar? No, ¿para qué se lo cuento a papá si papá se separa de sus cosas? No me hace caso. O me dice, ya ya va a pasar y listo. ¿No es cierto? Entonces, eso también es prevención. Tenemos que fomentar confianza con los chicos, porque la primera persona que elijo adolescente en quien tiene que pensar para poder contarle algo que le sucede son los padres. Son los padres. ¿Sí? Los docentes pueden detectar problemas o indicadores que los padres podrían estar pasando por alto. ¿Sí? A veces por ahí dicen, no, sí, recién desde ahora mi hijo ha comenzado a, de repente, a orinarse en la cama en la noche y no sé qué tiene, no sé qué le pasa. Conversamos con el profesor y ¿qué nos dice el profesor? Los profesores nos dicen, no. Y este chico empezaba de repente a jalarse el cabello. Yo le decía, pero tranquilo, cálmate. De repente estaba muy irritable con los compañeros, golpeaba. Y se lo comentó a los papás. Sí, le mandé comunicado a los papás. Los papás están enterados. ¿Y qué hicieron? Dijeron, ya se le va a pasar. ¿No es cierto? Y a las finales, recién me percató, recién atiendo a mi hijo cuando ya el problema explotó. Los profesionales de la salud. Los pediatras suelen reconocer e identificar las manifestaciones físicas de los problemas emocionales, por lo que puede ser una primera puerta para la prevención de los problemas de salud mental mayores y brindar información pertinente a los padres para hacer la derivación oportuna al área de salud mental. ¿No es cierto? Aquí, por ejemplo, en lo que es el servicio de medicina del adolescente, el médico explora no solamente tu dolor de cabeza, no solamente de repente vienes por un dolor de estómago. No sé, explora todo. Todo, todo. Entonces, a veces por ahí, pero ¿qué pasó en tu abdomen? Vienes por el dolor de cabeza, pero ¿qué pasó en el abdomen? Sí, me he hecho corte. Y los papás me enteraron. ¿No es cierto? Entonces, ya es una señal alerta para que el mismo médico pueda hablar con los padres, hacerle ver la importancia que tiene el área de salud mental y hacer una derivación pertinente. Y acá hay otro punto también importante, que muchos de los padres, la mayoría, escucha lo que es el área de salud mental y uno, se horroriza, porque automáticamente lo roto de la psiquiatría, mi hijo no está loco, o de lo contrario, dicen automáticamente, mi hijo tiene que ir a esa área, no, no va a estar. ¿Por qué? Porque es de loco. ¿No es cierto? Y a veces cierran esa puerta de él. O por el contrario, ¿qué hacen? Tienen el dolor de cabeza, pero no piensan que es estrés. Puedes tener algo, mejor vamos al neurólogo, pero no dicen vamos al psicólogo. Te duele mucho el estómago, vamos al gastro, pero no dicen puede ser un problema de ansiedad. ¿No es cierto? Es pensar en todo. El hijo y los seres humanos somos el todo, no solamente lo físico. Los profesionales de salud mental infantil y juveniles juegan un papel fundamental en hacer esta situación y el manejo de una situación en crisis, por lo que deben ajustar el trabajo presencial al remoto. Hoy en día está la parte presencial, pero también hay una parte remota. ¿No es cierto? Y a nosotros también de la noche a la mañana se nos dijo, automáticamente tenemos que buscar alternativas como para poder seguir atendiendo las necesidades de la población en el área de salud mental. Entonces, ello nos hizo de que tengamos que también crear estrategias, armar estrategias para ver las formas de poder ayudar también a los pacientes. Y pues vino la parte a nivel virtual. ¿No es cierto? Entonces, uno como profesional ahorita de la salud mental tiene que estar preparado para esta parte presencial, pero también para la parte virtual. Generar una búsqueda de factores, la búsqueda de factores protectores. Y esto es muy importante. Porque si el adolescente dice, no, yo no confío en mamá y en papá, no quiero que ellos se enteren. ¿En qué otro familiar tú le tienes confianza? No, de repente a mi hermano mayor. ¿Cuántos años tiene tu hermano mayor? De repente tiene 25, 26 años. Que venga el hermano mayor. Que venga el hermano mayor para ver de qué manera, por el momento, tú puedes hacer ese soporte que tu hermano está necesitando. Mientras se va trabajando a nivel familiar para que los padres nuevamente asuman ese rol. ¿Verdad? Pero por el momento tenemos que buscar esos factores protectores que van a ayudar muchísimo a los adolescentes y que pueden ser, pues, digamos, como los que van a, de alguna manera, detener conductas de riesgo. Los profesionales de la salud mental deben centrarse en la realización de intervenciones de corta duración para estar frente a la problemática. Iniciando por la psicoeducación. Y esto es un punto muy importante a recalcar porque si hablamos de niños y hablamos de adolescentes, es ilógico poner a un lado a los padres de familia. Los padres de familia tienen que estar ahí, de la mano con los hijos. ¿No es cierto? Los padres de familia tienen que estar ahí, generando ese acompañamiento constante con los hijos. Y de esa manera también se va trabajando por ambos lados. Trabajan a la paz y el adolescente también empieza a generar, pues, digamos, avances más rápidos. Los adolescentes se sienten aliviados si expresan sus emociones. Cuando se les escucha sin críticas ni sus valorativos. ¿Qué pasó? ¿Por qué de repente en algún momento dejaste de confiar en mamá o en papá? Ah, porque yo le estaba contando, le quería contar esto de acá, y de frente me dijo, te dije, te dije que no hagas eso. ¿Ves? Por tu culpa no me haces caso, ya trajiste de repente una mala nota en conducta. Y el adolescente se quedó, ya para, ¿qué te cuento el resto? ¿No es cierto? Entonces, tiene que ver ese ambiente de confianza, ese ambiente en donde los adolescentes puedan sentir que realmente papá y mamá forman este soporte. ¿Y qué pasa si de repente somos padres separados? Pero, sí, pero siguen siendo padres. ¿No es cierto? Siguen siendo padres. Porque el rol de padres nunca nadie se los va a tirar. Por lo tanto, tienen que trabajar en equipo. Los profesionales de salud también tienen que trabajar en equipo y armar esta red multidisciplinaria para poder hacer las derivaciones correspondientes en el momento adecuado. En una consulta tenemos que indagar en la parte a nivel de salud mental los factores de riesgo, pero también los factores protectores que son importantes. ¿Sí? Factores de riesgo, por ejemplo. Todo el tiempo trabaja papá y mamá y simplemente me dejan a mí solo y libre con el internet. ¿No es cierto? Un factor de riesgo. La violencia familiar, otro factor de riesgo. Porque lo único que quiere el adolescente cuando vea un entorno familiar, digamos, de violencia, es querer salir como sea de ahí. O si no, se hunde en una depresión. Factores protectores, como les decía. ¿En quiénes o qué es lo que me hace sentir bien? Participación social, de repente grupos de autoayuda, relaciones interpersonales positivas, el manejo de habilidades, instaurar manejo de las emociones, habilidades para que ellas puedan resolver conflictos, el apego positivo y los lazos afectivos tempranos, el manejo del estrés, etcétera, etcétera. ¿No es cierto? Ahí estamos pues adaptándonos a la parte de la pandemia, a la parte virtual, atenciones, por ahí hacemos algunas evaluaciones. Y esto también, donde definitivamente no es lo mismo que una atención presencial, pero desde... Muy bien, licenciada, excelente exposición. Nos ha llegado una pregunta por la interna, dice, si uno de los padres separados es alcohólico, ¿con quién debe vivir el adolescente? Ya, a ver, cuando tenemos uno de los padres que es alcohólico, el adolescente se queda con la mamá, si supongamos es el papá, pues se queda con la mamá, si la mamá es la que tiene problemas, se queda con el papá. Porque imagínese, el padre o la madre alcohólico, por más con el alcohol, el adolescente vive ahí, ¿cómo se está cargando el adolescente? No solamente el miedo a cómo puede reaccionar mamá o papá, no solamente el miedo de que algo le puede pasar, sino también el estrés de verlo así, la tristeza de no saber qué hacer, ¿no es cierto? Y en su cabecita va rondando la pregunta del ¿por qué esto me pasa a mí? ¿Por qué tengo que pasar por todo esto? Y muchas cosas más. O sea, ahí se pide que el adolescente esté con la persona que está, digamos, relativamente sana, y que pueda generarle ese soporte, pero a la vez también el soporte no implica, digamos, solamente te veo y listo, te doy para que no te falte nada y listo, sino también implica el soporte emocional que como mamá o como papá, yo te puedo brindar, ¿no es cierto? Hay una frase muy bonita que lo leí la vez pasada, no recuerdo muy bien el contexto, pero al final le terminaba diciendo, trata a los hijos como te hubiese gustado que a ti te traten, ¿no es cierto? Y es un poco comprender también eso, a veces subimos a ese rol de papá y de mamá, y nos olvidamos de lo que tú puedas estar necesitando, como por ejemplo, que alguien te escuche, ¿qué hacer en caso de que uno de los padres haya perdido el respeto hacia sus hijos? Que sus hijos no lo respeten, ¿qué hacer? Ah, es que ahí tenemos que preguntarnos qué pasó con los padres, de repente hablamos de padres que son muy permisivos, padres que de repente por ahí le dicen, por ejemplo, si no me haces tarea, no me haces de repente a jugar, y el chico, lavar tu ropa, si no lavas tu ropa, de repente tal cosa, no, no lo hizo, y al final es que termina lavando, papá o mamá, ahí tenemos que ver qué pasa con esos padres, que no están logrando poner esos límites, y sobre todo no están siendo consistentes con lo que dicen y con lo que están haciendo, y ahí mayormente es con papá, es con papá. Bien licenciada, no hay más preguntas, pero sí le llegan felicitaciones por su excelente exposición. Muchas gracias. Gracias. También desde Telesalud, y agradecemos a usted, le felicitamos, porque la verdad es un proyecto tan importante en estos tiempos, que va a servir pues en bien de nuestros niños adolescentes, de los futuros ciudadanos. Gracias, por favor, sus conclusiones finales. Como conclusión, podríamos decir de que es un trabajo arduo, pero es un trabajo muy bonito, y el trabajo siempre es en conjunto, no solamente es individual, si hablamos a nivel de familia, no solamente es uno, es todo, porque si el adolescente de alguna manera está con algunos inconvenientes en esta parte de salud mental, pues un entorno ha tenido que contribuir de alguna manera a todo esto. En la parte de salud también es un equipo, no solamente es una parte psicológica y punto, sino también se tiene que trabajar en ese conjunto. Y en la parte de, bueno, no estamos en una parte de docente, pero en esa parte de docencia, pues también el trabajo siempre es en conjunto. Entonces, es armar siempre los equipos y fomentar esas redes de apoyo, que realmente el adolescente puede estar necesitando. Muy bien, licenciada, gracias. Gracias. Gracias a usted. Gracias también al público participante. Pueden seguir estos temas tan interesantes a través de la página web, canal de YouTube de TeleSalud, del Instituto Nacional de Salud del Niño. Muy buenas tardes a todos.